¿Saben por qué le decimos eso? Porque el escuelo, el escuelo, el escuelo puede decir que él está envoltillando la mitad de la plata. ¿Es que me ayuda acá? Acá controlando toda la plata. ¿Cuándo van a salir? No, no podemos salir para poder entrar nuevamente. Y para una tanda, tienen que estar atentadito. Van a la danza y después pagamos.